Tómame 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 o déjame pero no me pidas que te crea más cuando llegas tarde a casa no tienes por qué inventar pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame si no estoy despierta déjame soñar no me beses en la frente sabes que te huí llegar y tu beso salve a ocupar mi vida me admiras porque callo y miro al cielo porque no me ves llorar te sientes cada día más pequeño me esquivas mi mirada en vida Tómame o déjame ni te espío ni te quito tu libertad pero si dejas el nido si me vas abandonar algo antes de que empiece a pared me mirar tú me admiras porque callo y miro al cielo porque no me ves llorar te sientes cada día más pequeño que esquivas mi mirada mi mirada tómame o déjame y si vuelves trae contigo la verdad trae erguida la mirada trae contigo mi rival y es mejor que yo podré entonces lograr tómame 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 no te había reconocido hay tanto que no nos vemos si hace casi un año y que hiciste todo este tiempo sé vos yo no lo mi especial y tú y muchas cosas Lo de siempre Lo de siempre Sí, pero Pero si tú Si tú supieras desde cuándo Cuánto cariño estoy soñando Si solo vieras que es amor Lo que en lo más profundo estoy Sintiendo No te das cuenta, no lo ves Que mi corazón hoy sufre tanto Porque desde hace mucho tiempo Lleva muy dentro un sentimiento Que se resiste y no quiere morir Aunque tú nunca hayas pensado en mí Aunque jamás hayas pensado en mí Aunque tú nunca hayas pensado en mí Yo quiero estar junto a ti Amor y amores Quedarme toda noche Amor y amores Para brindarte mis flores Amor y amores Que no hay más chica Que vive Que vive Amor y amores No te muestra nada Amor y amores Amor y amores Que no hay más chica Amor y amores Amor y amores Amor y amores Amor y amores Si aparecieras como el viento Me harías feliz en un momento Hasta que lo decidas Hasta que lo decidas Me tendrás Aunque tú nunca hayas pensado en mí Aunque jamás hayas pensado en mí Aunque tú nunca hayas pensado en mí Yo quiero estar junto a ti Amor y amores Quedarme todas las noches Amor y amores Para brindarte mis flores Amor y amores Que no hay más chica Que vive Que vive Amor y amores No te muestra nada Amor y amores Amor y amores Que no hay más chica Amor y amores Si tú supieras la verdad Si tú supieras Que es de amor Amor y amores Quedarme en tus noches Amor y amores Para brindarte mis flores Amor y amores 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 Gracias.